¡Hola a todos! En este nuevo vídeo vamos a hacer unos marca páginas muy baratos, muy fáciles de hacer, muy cómodos y que se pueda hacer cualquier cosa sobre ellos. Para ello vamos a utilizar la típica paleta que normalmente yo utilizo para remover la resina, que son de madera, es muy fácil de encontrar, cualquier tienda de chinos las hay, es súper barato y tiene un tamaño bastante chulo, perfecto para tenerlo como un marca páginas. Yo en principio he hecho esta parte de aquí, que es la parte delantera, en la parte trasera vamos a hacer lo mismo, pero por adelantar el vídeo he hecho varios, por uno de los dos lados para poder hacer el siguiente y poder terminar el vídeo lo antes posible. Yo lo que he querido hacer es una imitación de marina, con espuma, es bastante abstracto, con el efecto de la espuma, colores azules, colores turquesas, algo muy simple, podéis hacer lo que queráis, lo podéis pintar con rotulador y después echarle la resina encima, podéis hacer manchas abstractas, podéis hacer lo que queráis. Este en concreto, para darle un toque, le he dado en vez del azul y turquesa, le he dado un negro y unos colores rosas, con el efecto de la espuma rompiendo en blanco, pero lo dicho, ustedes podéis hacer lo que queráis, no centraros solo en lo que yo voy a mostrar en el vídeo, sino que con esto se pueden hacer miles de formas de marca páginas, una forma muy sencilla, muy rápida, y ya después la terminación que queramos. Una vez que esté terminada, pues le haremos un taladrito, le pondremos la cuerdecita típica con algo colgado, con algún adorno, cualquier cosa que vaya relacionado, en este caso con el mar, le pondré una concha o le pondré algo así, y en el caso que ustedes hagáis algo abstracto, pues podéis hacer una pieza pequeñita, con la misma técnica abstracta y colgarla. Vale, para ello vamos a utilizar, o en principio yo voy a utilizar el modelo de resina Art Pro, de la marca Resin Pro, lo bueno de esta resina es que es más densa, es más espesa, y lo que nos interesa es que cuando echemos la resina encima de la madera, no se nos caiga por el borde. Y para ello, lo mejor es que sea una resina bastante densa. Esta en concreto es más espesa que la modelo transparente, y queda mejor para este tipo de obras. Vamos a darle la vuelta a lo que son los palitos. El haber terminado la primera parte es solo por adelantar el vídeo, para no tener que esperar otras 24 horas para hacer el lado contrario. Ahora, lo que vamos, ya tengo aquí mezclada la resina modelo Art Pro, ya la he mezclado durante 3 minutos de reloj, como siempre, pondré arriba el cómo se mezcla la resina, que es muy fácil en otro vídeo. Ahora vamos a separar lo que son los colores que vamos a utilizar, vamos a hacer por ejemplo, vamos a echar un poco de resina para el color rosa, para dejarlo aparte, y ahora vamos a echar un poco de resina color azul, el turquesa, y otro más, para otro tono un poquito más oscuro, negro. Vale. Echamos un poquito de negro en uno. Vamos a echar un poco aquí de este, para que no sea tanto negro, y le vamos a echar otro color de rosa, para el que hemos hecho solo uno, pero por lo menos por terminarlo con el mismo tono. Hay que echar muy poca cantidad de pigmento, ¿vale? La verdad que cubre muchísimo, no hace falta que echemos mucha cantidad, con muy poco nos vendrá bien. En este, que es el color azul, que viene así, en pasta, abrimos el bote, echamos un poquito, y ya en esto, pues echaremos el rosa claro y el rosa oscuro. Vale, ya solo nos quedaría, vaya como me he puesto con el azul. Vamos a limpiar un poco. Solo quedaría mezclar, una cucharita de estas pequeñitas, y ya... campanita... canita... ... ... ... ... y en negro vale ahora vamos a echar y yo voy a coger un palito para mover lo que es la resina con cuidado de no salirnos de los palos, vale, de lo que es el palito en sí de madera pues echamos un poco de resina del azul vamos a echar un poco de negro en este que me queda corto echamos negro en este que sí seguro que es negro que es el modelo que es rosita y ahora vamos a echar en lo que son marina, vamos a echar el turquesa y con ayuda de un palito intentamos no salirnos del borde vale vamos dando poco a poco esta resina tiende a no salirse del borde pero claro si no está bien nivelado sí se nos puede salir vale y es fácil que no esté bien nivelado porque los tapones de colche de de refresco que le he puesto debajo no es no está muy bien muy bien nivelado porque tienen unos piquitos y esos piquitos hace que por algún lado pueda estar mal levantado si no está mal Si se cae un poco no pasa nada Le damos después con un palillo de los oídos por debajo y no pasa nada Si le damos con el palillo de los oídos impregnado en alcohol Se elimina bastante bien lo que es la resina En este vamos a echar un poco del rojizo y un poco del rosa Con cuidado Intentando eso, no salirnos No siempre va a ser así Porque ya les digo que cualquier inclinación puede hacer que se caiga O cualquier movimiento nuestro más brusco de lo normal puede hacer que se caiga por algún lado Pero que no pasa nada Una vez que tenemos eso así Lo que vamos a hacer es crear el efecto de la espuma Con el blanco piñata ¿Vale? Como siempre Con el blanco piñata Y además lo voy a echar puro y lo voy a echar directamente encima No me voy a complicar mucho la vida Voy a echar algunas gotas del turquesa Que se vea más turquesa Así, un poco abstracto Y el rosa por ejemplo Que resarte un poco más sobre lo oscuro Ya está Ahora le daremos con la pistola de calor Y se fundirá todo Se abrirán los colores Y se verá Bueno, abstracto Realmente es algo abstracto Movemos la tinta piñata Y voy a dejar caer gotas Al azar ¿Vale? No me voy a complicar Así Como vemos El alcohol que lleva la tinta piñata Está reaccionando Y se va fundiendo Se va abriendo Y va haciendo algo Una forma abstracta Ahora mismo está reaccionando el alcohol Y está mezclándose con la resina Si vemos desde la cámara Seguramente no se vea Pero de cerca Se ve como se va moviendo Y va creando como el efecto explosión ¿Vale? Pues ese efecto Tenemos que dejar que cure al completo Antes de darle con la llama Porque si le damos en ese momento Está perdiendo El efecto real Que está haciendo el alcohol Con la resina Vamos a dejar que Se pare de mover Ahora mismo Todavía se mueven Algunas de las partes En el momento de que se Paren De mover Lo que es el efecto del alcohol Con la resina Entonces le damos Con la pistola del alcohol Con la pistola de calor Para fusionar los colores Y hacer que Se abran las celdas Como si fuera la espuma del mar Por ejemplo Ya vemos que ya no se mueve Ya está quieto Pues ahora cogemos la pistola La antorcha Lo único que tendríamos que hacer Es Hacer pasadas rápidas Y centrar un poco en la espuma ¿Vemos cómo se abre? Es decir Una pasada rápida Para quitar las burbujas superficiales Una vez que le hemos quitado Las burbujas superficiales Nos centramos en un punto Para hacer Que explote Y que haga esas celdas Que es como si fueran La espuma del mar No debemos darle mucho Porque si le damos mucho Lo que hacemos Es que realmente Se queda todo opaco Todo blanco No hace el efecto De craquelación Que es lo que nos interesa Nos interesa Que se craquele Y que parezca Que es la espuma Con la distinta Grado de tonalidades Que tiene Si le damos mucho El blanco piñata Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a quemar Y al quemarlo Se ve como un color Cobre Un color pajizo ¿Vale? Con lo cual Es solo una pasada Para quitar las burbujas Como vemos Ha quedado totalmente brillante Totalmente liso Voy a dejarlo secar 24 horas O unas 12 horas mínimas Para poderlo toquetear Le haremos un taladrito En la parte de arriba Le colgaremos Algún adorno De alguna concha marina Que es lo que le pega A este estilo En concreto Y vemos como terminamos Los marcapáginas Ya tenemos Completamente curado Lo que son los marcapáginas Y aunque yo ya He adelantado trabajo Y he montado algunos Le he hecho el taladro Le he montado una conchita A cada uno de ellos Como si fuera Más que nada Por adorno A cada uno Le he montado Un tipo de concha distinta He dejado uno Sin hacer Para hacer Solo uno Para no hacer El proceso De todos Lo que vamos a utilizar Es una dremel Vamos a coger Una punta Con la dremel Vamos a hacerle Un taladrito Se hace muy bien No se tiene ningún tipo De problema Una vez que tenemos El bujerito Pues yo en concreto Voy a utilizar Una cuerda de color azul ¿Vale? Que está encerada Podéis utilizar El color que queráis Y lo he puesto azul Por ponerla azul En este por ejemplo Que no es azul Porque todo esto Lo he puesto azul En este por ejemplo Lo vamos a poner en blanco Venga Vamos a coger una cuerda En color blanco Lo único que tendríamos que hacer Es pasarlo por aquí Aquí le vamos a hacer Un nudo de la horca Para poderlo dejar Así en chulo Que se pueda poner Más grande Más corto Cogemos aquí así Y ahora Damos vuelta Con esta esquina Hacia arriba Vamos metiendo Y ahora metemos por aquí Por la circunferencia esta Y estiramos Ya tendríamos el nudo de la horca En uno de los extremos Solo habría que cortar la esquina La puntita Y ya tendríamos Esa punta terminada Y en la otra Pues Le echo un taladrito A esta concha La cual Es la que vamos a poner de adorno La ponemos por aquí Y hacemos exactamente Lo mismo que hemos hecho En la parte de abajo Pero al contrario Cogemos Damos media vuelta aquí Y ahora Giramos en su propia circunferencia Hacia arriba Enrollándolo Hacia arriba Cuando tengamos Tres o cuatro vueltas Tampoco hace falta Que tengamos muchas más La metemos La puntita por aquí Y estiramos Ya tendríamos el nudo Vamos a cortar Lo que es la puntita Y ya tendríamos Lo que es El marca página Con un adorno Tipo marinero Le podéis poner lo que queráis Yo en principio He puesto esto Porque va relacionado Con el mar Con la espuma Y tal Pero podéis ponerle Lo que queráis Como habéis visto Es muy fácil de hacer Cualquiera de ustedes Puede hacerlo Es muy barato Porque las piezas Que hemos utilizado Para hacer los marca páginas Son muy baratas No sé cuánto costará Pero a lo mejor 50 piezas de esta Valen 2 euros O 3 euros Como máximo Con lo cual Hemos hecho unos marca páginas Únicos Rápido Como habéis visto Y yo en principio Lo he hecho Con la técnica del tema Como si fuera espuma Pero podéis pintar Lo que queráis Como si queréis Poner un nombre Con un rotulador Y después Echarle resina Transparente Y que solo sea el nombre Para que estén personalizados Podéis hacer Pegar trozos De papeles Pintados Con tintas Al alcohol Por ejemplo Lo cortáis A diferentes Largos Lo pegáis Y después Cuando lo Lo cortáis Los filos Le echáis la resina Por encima Serán como uniones Desiformes Que serán Un poco abstractos Como siempre Pondré el cupón Descuento Del 10% De descuento Si podéis Si queréis Comprar algún producto En resimpro.es Y como digo siempre En todos mis vídeos Gracias por estar ahí Y hasta el próximo Espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!